¿Qué cantó María? La reflexión del día es la explicación del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 56. En aquellos días, María partió hacia la región montañosa, dirigiéndose apresuradamente a una ciudad de Judea, destacando la urgencia e importancia de su visita. Su viaje no fue solo físico, sino espiritual, lo que refleja su deseo de compartir las buenas nuevas con Isabel, su pariente, y más adelante, la madre de Juan, el bautista. Al entrar a la casa de Zacarías y saludar a Isabel, María estableció un contacto que trasciende un mero saludo, creando una conexión profunda y divina entre las dos mujeres. Cuando Isabel escuchó el saludo de María, el niño que llevaba en el vientre saltó de alegría, signo visible del reconocimiento de la presencia de María, la madre de Jesús. Este momento está cargado de significado, ya que la reacción de Juan Bautista en el vientre de Isabel es una manifestación de la santidad de Jesús, incluso antes de su nacimiento. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con un fuerte clamor, proclamando la bendición de María y de su hijo Jesús. Este reconocimiento no solo confirma el papel único de María como madre del Salvador, sino que también valida el cumplimiento de las promesas de Dios. El grito de Isabel «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre» refleja reverencia y admiración por la elección divina de María para ser la madre de Jesús. Isabel se sorprende y se considera indigna de esta visita, reconociendo la dignidad de María y su papel especial como madre del Señor. La alegría que experimenta es testimonio de la presencia y acción del Espíritu Santo, lo que confirma la importancia de este encuentro y el propósito divino que se desarrolla a través de María. María responde con un canto de alabanza conocido como «Magnificat», en el que su alma magnífica al Señor y su espíritu se regocija en Dios, su Salvador. Este canto no es sólo un acto de acción de gracias personal, sino una declaración pública de la grandeza de Dios y de su intervención en la historia. María reconoce la humildad de su condición y la grandeza de las obras realizadas por Dios a su favor, estableciendo una norma de confianza y gratitud para todos los que buscan a Dios. La declaración de María sobre el poder y la santidad de Dios es central en el Magnificat. Habla de la fuerza del brazo de Dios que dispersa a los soberbios, derriba a los poderosos y exalta a los humildes. Esta canción es una subversión de las estructuras de poder humano, mostrando que la justicia divina revierte las desigualdades y brinda consuelo y provisión a los humildes y necesitados. La visión de María es profundamente política y social, desafiando las normas de la época y anunciando un nuevo ordenamiento del mundo bajo el reino de Dios. El Magnificat es también un recordatorio de la fidelidad de Dios a sus promesas, ya que María menciona ayudar a Israel y recordar la misericordia prometida a Abraham y su descendiente. Esta referencia histórica resalta la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, mostrando que el advenimiento de Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas y el cumplimiento del plan divino para la redención de Israel y de toda la humanidad. Después de este momento profundo y significativo, María permaneció con Isabel durante tres meses antes de regresar a casa. Este periodo de tiempo es un símbolo de plenitud y plenitud, lo que indica que María e Isabel compartieron una experiencia espiritual y emocional que las preparó a ambas para los roles que desempeñarían en la historia de la salvación. La visita de María a Isabel es un testimonio de la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo para vivir la fe y realizar los planes divinos. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alessandra. Hola, pueblo de Dios. ¿Les gustó de la reflexión de hoy? No olvides suscribirte, darle me gusta y comentar. Esto ayuda a que nuestro canal crezca. Besos, de la tía Alessandra.